Así que será hasta una próxima ocasión y ahora con el resumen del partido les dejo con el único, Mendy López. Gracias, gracias Kevin. En octubre seguro que nos vemos. Señores, las Estrellas Orientales, el equipo que ganó 32 veces al bate, 3 carreras, 7 hits, 1 error, dejaron 5 en circulación. Y las Águilas, 30 veces al bate, 2 carreras, 6 hits, 0 error, dejaron 6 en circulación. Edwin Uceta, el abridor de las Estrellas, fue el ganador. Y Rowena y Celías, el abridor de las Águilas, fue el perdedor. Para Uceta, 1 victoria, 0 derrota. Para Elías, 3 victorias, 1 derrota. El cuarto salvamento para Ron el Blanco. Después de la victoria aquí, de las Estrellas frente a las Águilas, pendiente luego de Gigantes y Tigres, Estrellas, 16 jugados, 10 y 6 clasificadas. Los Tigres, 15 y 9 a 6, todavía a medio, pero están ganando. Los Gigantes, 15 y 6 a 9, eso están como nosotros. Y las Águilas, 16 y 6, ya descartadas. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias, señores. Para todos los amigos oyentes, aquí y fuera del país, Muchísimas gracias por esa constante audición, por ese constante seguimiento a la cadena de las Águilas y Vaeñas. Yo quiero agradecerle, en este juego que ya terminó, decirle a los fanáticos que siempre hay un octubre. Y yo agradecerle una vez más a la directiva de las Águilas y Vaeñas, Y a la comercializadora, esta gran oportunidad que me dan de decirle, año por año, Desde el 1981, que llegué a las Águilas, ¡Hola, República Dominicana y el mundo! Yo quisiera seguirlo diciendo, toda la vida. Pero eso, Eso lo sabe, sabe. Solo Dios. Señores, buenas noches, y aquí despide Rubén Santana.